Vamos a tener una reunión con el gobernador y valoramos mucho el desafío que asume el gobierno de la provincia de financiar con recursos propios el enorme impacto que significa el retiro de subsidios por parte del gobierno nacional. Y hoy el esfuerzo que hace la provincia de mantener el 50% del subsidio que ha quitado la nación tanto al transporte como a la tarifa social energética marca las claras de que hay un gobierno que está comprometido con la gente. Para nosotros es muy importante sobre todo mantener el boleto estudiantil gratuito y en la comunidad de San José que tiene una zona rural muy grande sostener también el precio del boleto con un esfuerzo provincial porque hay que aclarar que no es obligación que la provincia salga a tapar la caída del subsidio que viene de nación es para felicitar pero sobre todo agradecer al gobierno provincial que está cerca de la gente y atendiendo a las necesidades de las personas. Los misioneros estamos cubiertos, vemos la preocupación que tiene el Estado provincial para seguir conteniendo a todas las familias que de alguna manera necesitan de este beneficio. Lo hacemos porque tenemos un concepto, todo lo que está con esta mesa de un Estado activo, presente, solidario, sensible, cercano. No era obligación nuestra poner nada, pero lo primero es lo primero y lo urgente es lo urgente. Entonces queremos obrar en función de lo que decimos y pensamos. ¡Gracias!